Hoy la Ruta de Paula realiza un paseo a través de alguno de los establecimientos con mejores cartas de vino de la provincia. Acompañadnos. El tabanco del pasaje, el fino de Maestro Sierra, es el que más se vende y el que es el señero del tabanco. Desde 1862, que el tabanco no estaba en otro lugar, la bodega tiene facturas que le vende al pasaje. El fino Maestro Sierra es el que más sale. Y en cuanto a las tapas, los talazones, los chicharrones especiales, el embutido de la sierra, todo eso tiene bastante salida en el tabanco. Esta venda la manzanilla, por lo tanto, la manzanilla es el producto que más sale, el que más se demanda. Pero, sin embargo, el producto estrella para mí, el que yo creo que debe probar una persona que venga de fuera, que de hecho así ocurre, es el amontillado. ¿Por qué? Porque la manzanilla, bueno, la EMA sitio. Y es verdad que es un vino que está rico, pero no tiene el carácter, ni el sabor, ni los matices de un amontillado en bota, tomarlo directamente en rama. Este amontillado saluqueño que tenemos aquí, que tenemos unos jóvenes, de 15 años y uno más viejo, de 25, son los vinos que no puede dejar uno de tomar aquí cuando viene. La tapa sí que está más rica. La combinación que más gusta es un amontillado con unas anchoas. La manzanilla, según cede, es una manzanilla amontillada aquí de la taberna. La taberna también tiene bodega. Y es una manzanilla que tiene una biológica de 11 años de crianza. Pues las patatas aliñadas sobre todo y el pescado frío, porque tenemos compra directa en la lonja de Sanlúcar. Íbamos varias noches por semana por ello y sale con bastante pescado frito. El palo cortado, de Cayetano del Pino, por ejemplo, es un potencial que está saliendo muchísimo, porque se ha hecho conocido, porque la gente lo conoce, en fin, por el motivo que sea, porque bueno, es un buen vino. Pero los finos, los olorosos, amontillados, es que aquí en este tabanco salen casi toda la gama de vinos que tenemos ahora mismo de todas las bodegas, de González Vía, de Luchao. Pues mira, nosotros realmente lo que más vendemos son tapas frías, porque bueno, no tenemos cocina, con lo cual es todo al corte. Y especialmente el queso payollo, que bueno, lo tenemos aquí si lo quieres ver, que es de la Sierra de Cádiz, de Vialuenga. Y después la mojama, que es del pan, que es extra, los chicharrones, la carne mechada, las tablas de queso que hacemos. Intentamos al final traerlos a la tierra de Cádiz y que prueben los maravillosos vinos que tenemos ahora mismo, tanto vinos blancos de pago, como los vinos tintos que se están elaborando, que son maravillosos. Entre ellos, pues claramente los generosos son los reyes aquí en Listán. En nuestra etapa, digamos, elaboración estrella es el dobladillo caballa. Nosotros le damos una vuelta de tuerca y lo hacemos con un pan cristal, que nos lo hace el horno de la cremita. Es un pan cristal de tomate asado con un poquito de mayonesa y caballa de aquí de la zona. Y hasta aquí este recorrido tan apetecible. Recordad que tenéis toda la información gastronómica de comer y de bebé en nuestra web Cosas de Comer.